¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hazte esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relóndete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Hazte esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca No te déjame la de mí No te déjame la de mí ¡Suscríbete al canal!